Bueno, en realidad el tema, como les decía, está controlado, ya se ha eliminado el virus con todas las medidas químico-físicas que se han aplicado en la sala de Neonatología. Estos cinco niños ya están fuera de peligro porque se ha hecho una medida, diríamos, oportuna para poder controlar este incidente que generalmente se presenta. Bueno, la clefciela es un virus que generalmente, mayormente, lo que se manifiesta es el tema de la neumonía. Generalmente se afecta al sistema respiratorio de las vías altas y sobre todo cuando el cuadro se complica mucho más es el tema de la neumonía. Es un virus específicamente de la vía respiratoria y se confunde mucho con otros tipos de neumonía, pero su gravedad de esta patología es mucho más y tiene una alta letalidad y por ello las medidas de cuidado que se deben tener son altas, las medidas de bioseguridad sobre todo en los hospitales.